Rumbo a Oca del Toro Vamos por aquí por Hualaca Ya entramos a la entrada de Oca del Toro Viva la Torii Viva la Toro Viva la Toro Viva la Tor-La ¡Para la Toro! ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¡Suscríbete! 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 ¡Cube! ¡Suscríbete! Dale... ¿Puedo dejar dejo? ¡Hummm! Así. 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 ¿Estamos en juego antes por aquí esto? Ajá. ¿Estamos en juego? Es horrible. ¡Oh, oh! Y los señores que le traen a la gente aquí. Ajá. ¿Están esperando? ¿Están esperando? ¿Están esperando? ¿Están esperando? ¿Están esperando el buce? ¡Chau, chau! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no te ayude ahí! ¡No te ayude! ¡No te ayude! La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡ Source! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!